¡Hola amigos! Les pongo un poco de música mientras me ajetreo. Buenas, acabando hoy el hit en España, porque España ya está en la Eurocopa. Va a empezar dentro de poco. Si os fijáis en mi fecha, creo que me saldrá aquí arriba o aquí abajo. Bueno, como le están diciendo aquí a la izquierda, esto es vmware. Bueno, estuve hablando con un chaval porque me estaba descargando el Macintosh para VMware y dijo, oye, pásame el Serial o un Keihan. Bueno, pues yo le dije, ahora te lo paso. En dos semanas o así lo tengo en mi cuenta. Bueno, pues vamos a cumplir su deseo. Yo les voy a subir un archivo a RapidShare, ¿vale? Lo pueden copiar de la descripción y le dará OK. Les recomiendo que me visiten la página web de www.empanimus.es.tl. No he puesto .es ni .com porque no me apetece pagar. Bueno, yo estoy registrado aquí así que me aparecerá diferente a vosotros. O le dan a upload o a descargar en su ordenador directamente. Si tienen en cuenta de RapidShare, pues lo guardan. Me da igual, ocupa muy poco. Bueno, pues lo descargan. Yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar. Y les aparecerá un archivo zip. Que, por cierto, lo debo de tener por aquí. Que es que allí dice recogida un poco porque lo tenía todo desperdigado y, claro, no me apetece mucho tenerla así, ¿no? Bueno, pues lo tenemos aquí, wmware.keigen.es. Y les aparecerá importante. Pueden ejecutarlo desde aquí o extraerlo, que les aconsejo. Bueno, el readme les avisa un poco así de las cosas e importante. Que para mí es importante. y el keygen vmware. Bueno, lo extraen y les aparecerán. Importante, como les, bueno, les aparece a readme, pero bueno, keygen y luego el vbsl. Yo que a ustedes lo recomiendo abrir. Bueno, pues todos estos keygen no los he hecho yo. Algunos los he copiado. Bueno, todo el mundo hace eso. Bueno, solo están para work 8. Ya me costaba mucho encontrar estos. Bueno, hay 132 creo. Y bueno, pues son muy buenos. A mí solo me falla uno, que lo puse para ocupar. Les digo la verdad. Pero funciona muy bien. Y les he puesto dos en readme. Este no es. Bueno, les he puesto dos en readme que se los cogía un colega. Bueno, pues esto ha sido todo. Pues miren, este es mi 20. Me pueden visitar. Me llamo Aitor Pérez Ruiz. Y bueno, pues tengo 20, Facebook, Twitter, todo con Aitor Pérez Ruiz. Bueno, hasta luego. Os deseo una buena lo que sea a vosotros.